Amigos como pueden observar aquí estoy vestido de lo que vine a ser un tipo que le gusta mucho la nievecita, que le gusta estar con los pezones muy tiesos Bueno amigos básicamente lo que haremos el día de hoy es entrar, es ir al iceberg gente, es básicamente ir con un bug que salió hace rato Que lo vi directamente por reddit gente y dije what the fuck y creo que hasta el momento no lo ha hecho nadie O eso espero por favor que no lo haya hecho nadie, por favor que nadie lo haya hecho Es que bueno gente el día de hoy como les digo lo que haremos es ese bug y vamos a ir a ver que tal con el nuevo iceberg gente que se viene dentro de unos días O eso dicen las malas lenguas, así que gente dejen 9000 likes en 24 horas amigos y sobre todo carnal suscríbete si es que eres nuevo en el canal Y activa la campanita para que te enteres de cualquier video que suba compañero, es super sencillo y fácil y para toda la familia Y si no han mirado el video ayer gente por favor vayan a verlo, está aquí arribita, pinchen arribita amigos o en la descripción para que vean el video ayer Y recuerden gente apoyarme en lo que viene a ser apoyo a un creador amigos, ahí le dan click abajito aquí donde dice apoyo a un creador gente, ahí le dan click Y escriben el código ROGER, ok amigos y con cada compra Me apoyan mucho porque me estoy muriendo de hambre Me muero de hambre Y si llegas a comprar algo carnal por aquí, mandame una foto por Twitter y yo con gusto te respondo, le doy like o los pongo directamente en el video de... En el video siguiente, como esa gente de acá Esa gente, sí que mola Y tú, ya me mandaste fotos por Twitter, te espero carnal, mandalas, mandalas Y pues de paso sígueme, ¿no? Recuerdo que hago directos en Twitch, ok, así que por favor amigos síganme en Twitch Está aquí abajito en la descripción Twitch.tv barra roger todos los días ¡Dentro video! Pues muy bien gente, a ver, eh... Según yo, hostia, que viene... Que ahora está muy grande amigos, ahora que está muy... Muy gigante, brother, what the fuck Básicamente tenemos que venirnos gente aproximadamente para acá, ok Vamos para allá chavales, ah no mentiras, primero tenemos que irnos para lo que viene a ser pisos picaros Y dirás, ¿por qué compañeros Roger? Porque ahí venden máquinas, que venden trampas y que... Pues bueno, básicamente amigos, el bug de lo que trata es que tienes que poner como una tipo rampa gigante de hielo Así que... Tenemos que ir después a donde está ahí la marca azul gente Y de ahí poner todo lo que les digo amigos Que básicamente es como una especie de tobogán de hielo Así que, bueno, a ver A ver trampitas de hielo, las estoy viendo amigas, eh Un poco de madera por acá, para poder hacer toda esta hueá cósmica Tim, pam, truco, truco Creo que sí está bien de material, o sea, creo que tenemos buen material como para poder lograrlo A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ocupamos aquí de esto muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Mucho, mucho, mucho No, no, atrapando, atrapando De esto De heladeras ocupamos mogollón No, madre Muy bien Esto De esto Ocupo de esto Creo que está bien con 60 gente, ok Espero que sí me alcance porque sinceramente no tengo ni idea amigos Bueno, digo, o sea, este bug salió hace poco en Reddit gente Como saben, o sea, yo veo aquí de vez en cuando Reddit ahí de Fortnite gente Creo que los videos anteriores gente habrán visto que yo he reaccionado ya a clips de Reddit amigos Y son clips que sinceramente me encantan bastante ver de vez en cuando por las tardes para cagarme de risa Y a ver, creo que no llegaremos a la zona, ¿verdad? Bueno, espero que ningún youtuber ni nada lo haya hecho aún Por favor, si alguien lo hizo, me vale caca O sea, si lo hizo pues será porque lo vio de Reddit o de otra, o no sé O de otra persona, pero yo, yo lo vi de Reddit gente Para que le van a digan Ah, te copias de este güey, este güey lo hizo primero Me vale caca güey Yo lo voy a hacer el triple de mejor Bueno, en verdad eso no se sabe, ¿no? Porque pues aún no lo hago Pero, pero sí, va a molar más Porque yo me llamo Roger O digo Roger, aquí arribita Muy bien gente, muy bien gente Aquí venimos llegando Y la zona tenemos que ser como un tipo de tobogán gente Que esté direccionado hacia allá ¿Ok? Básicamente gente, aquí en la isla aquí Hay como una especie de barrera gente Nos tenemos que poner como que una especie de tobogán Direccionado para allá Ok, vamos a ver Tiene que ser, por lo que vi de Reddit Tiene que ser algo así Algo así, no Algo así, ¿no? Tiene que ser algo así gente Muy bien, algo así Como de tres o dos por lo menos ¿Vale? Tiene que ser direccionado para allá ¿Ok, amigos? Vale Tiene que ser aproximadamente hacia acá Agarrando una forma extraña Como de una especie de tobogán raro ¿Vale? Tiene que ser tocando más o menos el suelo ¿Ok, amigos? Algo así, no Creo que estaría algo así bien Creo que aquí está bien, ¿no, amigos? O sea, creo que aquí quedó perfecto, ¿eh? Ahora aquí toca poner Trampa de hielo 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 Trampa, trampa 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 Piso, piso, piso Y piso Ahora trampa, trampa Trampa Trampa, trampa No, 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 no Trampa, trampa, trampa 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 Pim, pam Trucu, trucu Pim, pam Trucu, trucu Pim, pam Trucu, trucu Y creo que hemos llegado, gente A lo que viene a ser el clima Gente, ahora tocaría Irnos directito hacia allá Y después de ahí En cuanto lleguemos hacia allá, gente Esperemos que nos salga bien Tenemos que darle escape Y abandonar partido ¿Qué, gente? Y después en el modo de repetición Veremos cómo es el iceberg Ya que nunca he visto El iceberg de cerca Desde mi pantalla Desde mi monitor Así que Tres Dos ¡Uno! Vamos Vamos, Roger No, no, viejo No, viejo No, viejo No, viejo He de admitir Que no salió como yo esperaba Ok, creo que está Demasiado inclinado Es que Creo que se nota Que ni siquiera lo he probado yo O sea Creo que se nota Que ni siquiera lo vi bien Lo vi de red Y dije Hostia Esto debe ser un video para mí Y Y sí En principio Sí era un buen video Hasta que la cagué Hasta que vi Que soy un inútil Que no sé construir Cosas buenas Esto no va aquí, perros Esto no va aquí, amigos Es un fail tremendo Cuchilada aquí, perro Hay que ser así Así Y así Creo que ahí mola, ¿no? Creo que ahí se ve bien Yo creo que sí podemos, gente Yo creo que sí podemos A lo mejor y con un poquito más de material Pues sí podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que está bien, gente Aquí mi reto es, gente O sea, como les digo Poder observar el castillo Poder observar el iceberg Desde mi pantalla Que sobre todo ustedes lo vean, ¿ok? Gente, ya que No sé si alguien lo haya hecho Como les digo Pero espero que me haya hecho, por favor Si alguien lo hizo P*** que lo hizo Yo no, ¿eh? Yo no soy aún Yo aún no lo hago Así que no puede decirme nada Pero desde muy temprano Así que a mí no me jodan A mí, perro Gente Creo que ya estamos listos Para lo que viene a ser La batalla final 3, 2, 1 Vamos, Roger No, 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 no Amigos, creo que tengo un poco de retraso Creo que tengo que abrir el paracaídas según yo A ver, vamos a ver gente, vamos a ver gente Venga bro, no, ahora no llego, que pasa, ahora no llego, que pasa Ahora no llego, que pasa, ahora no llego, que Creo que lo logré, si lo logré, ¿verdad? Si lo logré, ¿verdad? A ver, carrera Bro, como lo hayan Parcheado, les juro que les pongo El clip de ratings porque Porque no quisiera, ¿sabes? No quisiera tener que volver a hacer eso Sufrí bastante, muy bien, gente, a ver Veamos, veamos, veamos Vamos a revisar que tal salió La repetición, ¿ok gente? Esperemos Que haya salido bien, vamos a irnos hasta acá Aproximadamente amigos, donde vamos llegando En el clímax de la partida Ajá Ahí viene el royer del pasado, ajá, ahí viene Ahí viene el royer del pasado, ahí viene el royer del pasado A ver su paracaídas Y No pasa nada Tres días después Dos mil años más tarde Seis horas y media después Algunos centímetros más tarde Segundo día Taxa día Cuarto día Unos momentos después Una eternidad más tarde Tres días después Doce segundos después Tres y veintiocho de la madrugada Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Mañana Mañana sin falta Algún día Oh Gente, lo logré, gente, lo logré Uh, shit, no Bro Gente, lo logré Pero creo que voy a pegar contra la isla, creo Es que no me pego contra la isla, por favor Ok Allá voy O eso creo Esto está un poco raro, gente What the fuck Ok, voy, gente Voy, 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 voy 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 llegando, voy llegando Al fin, gente Les juro que llevo una hora grabando Una maldita hora grabando Y apenas me salió Apenas me salió Porque yo pensé que estaba Parchado, gente Y no, miren Amigos, voy llegando Voy llegando Por favor, quiero ver El maldito iceberg Ojo Creo que estoy bugueado Algo así Porque veo como que la tormenta Entonces no sé si puede haber el iceberg, gente En realidad Así que esperemos Por lo menos verlo de lejos A ver si por aquí podemos verlo, gente Creo que lo puedo ver, creo que lo puedo ver ¿Se puede ver acaso? ¿Se puede ver acaso? Déjenme ver el iceberg, por favor Déjenme ver el iceberg, por favor Ok Aquí traspasamos lo que viene a ser la zona La tormenta, creo Ajá Vengo corriendo súper rápido Como flash Ajá Creo que si sobrepaso la tormenta Creo que por fin podré ver el iceberg Tal vez En cuanto lo vea, gente Voy a par... Hostia 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 Bro Bro Vean eso, gente Pero aquí se puede ver el iceberg What the fuck What the fuck Vean eso de allá Vean eso de allá, gente Lo que se aproxima para la temporada 7, amigos ¡Ah! El castillo El castillo El castillo Aguanta, aguanta A ver, pausa Pausa, pausa Vamos a ver Vamos a observar Ah Y aquí se puede ver bien A ver Vamos a hacer aquí un zoom, gente, gigante Ya que quisiera observar Muy de cerca El castillo Gente, miren el castillo What the fuck Amigos Oh, aquí se ven pedazos de hielo ¿Están viendo eso, amigos? Pedazos de hielo Ok Acabo de hacer aquí, gente Un descubrimiento Para el canal, amigos Oh, Dios mío Oh, Dios mío, chavales Lo tenemos We got it Tenemos El maldito castillo, amigos Ahí Amigos Oh, Dios mío, Willy Lo hago por primera vez, amigos Esto es épico O sea, vean cómo se mueve todo O sea, vean cómo se mueve todo O sea, observen cómo se mueve todo, gente, eh Los hielos se mueven aquí alrededor Súper raro Ok Aquí tenemos un ángulo Bastante bonito, eh Gente, o sea Miren lo que es el castillo O sea, mírenlo O sea, viene el like, pero O sea, mírenlo, güey Está Gente, dejen su like Porque llevo una grabando O sea, yo No pude hacerlo la primera O sea, llevo como siete intentos Y al fin lo conseguí Y me salió un poco fail O sea, me salió un poco fail Al séptimo intento, sinceramente Así que Dejen su like, gente Por esta curiosidad del video de hoy Y bueno Hasta el próximo video Adiós I miss the old Kanye Straight from the gold Kanye Chop up the soul Kanye Ten on his goals Kanye I hate the new Kanye The bad mood Kanye The always rude Kanye